Son de días, son de noches Los pensamientos evidentes No serán que oiga mi aclaración Pero no se puede perder siempre Escucho una voz en ti Y no sé si es sin ti Contigo soy y quiero ser Que el otro soy Este día, este día Los ángeles lloran por nuestras confesiones Escucho siempre la señal que viví Que no sabe lo que depende Sin disparar mejor Escucho una voz en ti Y no, no sé si es sin ti Contigo soy y quiero ser Que el otro soy 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 Que el otro soy